¡Muy buenas tardes! ¡Claudia Bernison! ¡Y nuestra querida Arelis Benel! ¡Palmas para ellos! ¡Hola, hola, Perú! Chicos, ustedes han venido también a ponerse la camiseta de la Teletón. Hay mil formas de donar, ¿ah? Pues, mira, hay una cosilísima que me la sé de memoria, ni siquiera tengo que ver la tarjeta. Las cuentas del BCP en soles 1-1. 1-1-1-1. 100 dólares, 7-7, 7-7, 7-7. Ojo que el banco de crédito va a ser abierto hasta las 8 de la noche. Y si no por internet, facilita. También por internet. Por agentes BCP también. Agentes BCP. BCP es por todos lados. ¿Qué te parece si tomamos examen? A ver, todos tenemos esa cartilla. A ver, Mónica, tú, cuéntanos una forma de donar. Así es, podemos unirnos y elegir al preferido en las secuencias que vienen. Van a venir las diosas de la Teletón, el Chicotón, bailando por la Teletón. Y así como nos vamos distrayendo y entreteniendo, podemos también ser solidarios. Llamando al 1838 y llamando al 1839, podemos donar vía telefónica. Así es, a ver, Bruno, no nos cuesta nada. Una forma de donar, ahí tenemos la cartilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ustedes, los televidentes que están viendo ahora la Teletón, no se queden solamente mirando la televisión. También tomen su teléfono y llamen a los teléfonos al 20-00-100 o ingresa a www.teletón.pe. Puedes donar desde tu casa a través de tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Sí, a ver, Claudia. Adelante. También pueden visitar el gran patio de comidas de la Teletón. Hoy, 5 de octubre, desde las 10 de la mañana, en la explanada de Plaza Lima Norte. Súmate a la Teletón. Y Arelis. Así es, tienes todas las opciones para poder votar. Y si estás caminando por ahí, también puedes mandar un mensaje de texto desde tu celular al 1838-1838, con la letra T. Puedes enviarlos desde tu Movistar, claro, en el de cualquier celular, puedes ayudar también. Quiero hacer también un llamado a toda la gente que está en su casa. Empresario, gente que trabaja con nosotros en la serie, importantísimos. Necesitamos su apoyo en este momento. No esperemos hasta el final, como todos los años. Súmense. Todavía estamos lejos de la meta. Esto se repite todos los años, pero estoy seguro que lo podemos lograr. Así que, súmense de su casa. Creo que está clarísima la información, cómo podemos ayudar. Moniquita. Así es, Andrés. Nosotros somos conscientes y estamos agradecidísimos del cariño de la gente, momento a momento en nuestros días. Y del respaldo también de muchas empresas privadas que hacen posible que un producto de calidad como Al Fondo Hay Sitio llegue a sus hogares. Quisiera reafirmar el llamado de Andrés y decirle a todos nuestros auspiciadores. Somos un programa familiar y el Perú está lleno de familias, lleno de niños y niñas que necesitan que nos pongamos de pie. Y nos necesitan con urgencia. Una convocatoria, entonces, a todas las empresas que se suman a nuestro producto, a quienes estamos sumamente agradecidos, a que esta vez también se pongan de pie y tengan un apoyo significativo para con los niños de nuestro Perú. No da la indiferencia, perdóname, no da la indiferencia. Fernanda, quiero invitar a un amigo especial. Por favor, quiero invitar a Diego Alonso. Recibamos con un fuerte aplauso a Diego Alonso. Él acaba de estar con Gisela Balcarce. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás? Te voy a presentar a todos mis amigos. Lo he visto correnteando por ahí. Hola, ¿cómo estás? Diego, ven. Para niños como Diego Alonso es la ayuda que les estamos pidiendo el día de hoy, que se sumen a la Teletón para que más niños como él puedan recibir esta ayuda de Logar Clínica San Juan de Dios. ¿Cómo estás, campeón? ¿Bien? Bien. ¿Has estado con Gisela, me han contado? Sí. ¿Sí? Y tú sabes que tenemos un montón de sorpresas para ti, para todos los niños de San Juan de Dios hoy día. Así que quiero hacer invocación. Tenemos una sorpresa para ti, Diego Alonso, de parte de Dailis Hernández, de la marca Live. Mira lo que está entrando ahí, Diego Alonso. Mira lo que está trayendo Claudia Yareli. ¡Guau! ¡Todo eso es para ti! ¡Aquí está! ¡Mira, Diego Alonso! Queremos agradecerle a la marca Live. ¡Aquí está, Delicis! ¡Hola, Diego! Bueno, yo estoy acá en representación de todos y cada uno de los colaboradores de Live para hacerle una importante donación a Diego para que pueda hacer realidad sus sueños. Y también los invito a todos los peruanos y los que no lo son, como yo, para que se sumen, por favor, a ayudar a esos niños que tanto lo necesitan. ¿De dónde eres, Delicis? Yo soy cubana. Cubana. ¿Cuba también se pone la camiseta de la teletónica? Claro que sí. Todos podemos donar 5, 10, 15 soles, por favor, y hacer realidad los sueños de esos niños que tanto lo necesitan, por favor. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, ¿sabes lo que tú decías, Andrés? Es importante rescatar, agradecer a Live en tu nombre, Delicis, y mencionar que la empresa ha donado 10.000 soles. ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias, Live! ¡Fuerte las palmas! ¡Muchísimas gracias! Mire, Live es una empresa que, digamos, nos abastece con lácteos tan importantes para el crecimiento de los niños. Quisiéramos hacer un llamado a todas las empresas que hacen productos dirigidos a niños, que este es un buen momento para mostrar su compromiso, ponerse de pie y ser solidarios. ¿No es cierto, mi amor? Sí. Que esperamos la ayuda de toda la gente. Llama, haz un llamado. Vamos a invitar a Diego Alonso, a la cámara, a todo el Perú. A que nos apoyen. A que nos apoyen. Apoya la teletón. Un fuerte aplauso para Diego Alonso. Gracias, Live. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ustedes en su casa sigan votando. Nosotros nos despedimos a nombre de todo el elenco, al fondo y sitio. Por favor, sigan llamando peruanos aquí en el extranjero. Súmense a la teletón. Gracias. Muchas gracias. Chau. Gracias. Chau.